Había una persona parada, vestida de plateado, en primera fila. El teatro repleto. Yo estaba haciendo un monólogo y de repente veo a un señor alto, vestido de plateado. Le pregunto, señor, ¿le ocuparon el asiento? Toda la gente de la primera fila miró hacia donde yo hablaba. Y después volvió hacia mí como diciendo, ¿Usted está loco? ¿Con quién habla? Y agregó, cuando terminó la función, el iluminador me vio en el camarín y me dijo, quiero decirte, Carlitos, que lo que vos viste, yo también lo vi. Carlitos es el gran Carlos Perciabale que está en vivo con nosotros en la Noche Paranormal desde Uruguay. Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, hijo? ¿Qué tal? Qué gusto escucharte. Qué placer tan grande me da realmente. Para nosotros, Carlos, porque no solamente estás vos, sino que tienen en común ustedes dos, que entiendo que no se conocen personalmente, Carlos Perciabale y Antonio Laceras, los dos amigos de Fabio Serpa. Antonio, lo podés saludar a Carlos. Carlos, realmente una gran emoción para mí en este momento poder estar dialogando contigo sobre estos temas que nos interesan tanto, que tienen que ver justamente con lo paranormal, en este caso con los OVNIs. Una alegría enorme y quiero manifestarte toda mi admiración para vos. Muchas gracias, Antonio. Yo también, aunque no te conozco, estoy muy feliz de que estemos comunicados y hablando de este tema, que cada vez va a tener más presencia y más actualidad. Y recuerdo muy bien que Fabio me dijo, en el siglo XXI, después del año XXIII, van a empezar a aparecer mucho más seguido de lo que nosotros hoy, este siglo XX, nos podemos imaginar. Y no solamente están apareciendo, sino que ya hay mucha más gente convencida de que nosotros, los que hablamos de estas cosas o hemos tenido estas experiencias, no estamos locos, sino que simplemente hemos tenido la suerte o la elección de tener la posibilidad de presenciar fenómenos que no son aparentemente normales, pero para mí son lo más normal del mundo. Yo, para empezar, lo primero que no tengo, y le recomiendo a la gente que me dice, a mí me gustaría ver, a mí me gustaría tener esos contactos, bueno, lo primero es no tener miedo, no hablar de invasión, hablar de aceleración de un proceso natural que tarde o temprano vamos a conocer todos. Incluso hay muchos de los que están en la Tierra que se dice que son extraterrestres convertidos en seres humanos y que están trabajando activamente para que todo el planeta esté unido, porque yo creo que la misión de los extraterrestres, de los habitantes de otros planetas que llegan hasta acá, es justamente que este sea un planeta de gente unida, no diferenciada, que no haya más fronteras, que seamos todos un planeta celeste, el planeta del agua, el planeta que ahora se dice que el agua vino antes del sol. O sea que la capacidad de imaginar y de lanzar ideas y de aproximarse a la realidad está muy cercana y ya no vamos a ser tratados tanto como locos, sino de repente como, yo le quiero decir, suertudos, porque para mí no tengo nada especial para haber tenido estas posibilidades. es la suerte, o es, no sé, supongo que estaré elegido por algo, no sé. A ver si... No lo puedo explicar racionalmente, pero yo no siento de tener encuentros y visiones raras, sueños increíbles, perspectivas muy positivas de un futuro ya muy... Carlos, a ver si... Y le pregunto a Antonio, le voy a contar a la audiencia para que sepan que estamos en tres puntos físicos diferentes. Carlos Perciabale, en vivo en Uruguay, en su casa. Antonio Laceras, en su casa también aquí. Y yo, Héctor, en el estudio de la radio. Por eso nos vamos a ir organizando así. Este relato que hace Carlos, le pregunto a Antonio, donde él se pregunta, ¿seré un elegido? Yo le agrego, ¿será que hay distintas personas en el mundo como Perciabale? Que para mí, yo creo que sí ha sido elegido, pero que también hay una predisposición especial desde su apertura. No es casualidad que sea tan querido desde lo artístico. Los artistas tienen, desde su vocación, una apertura especial, diferente. Ayúdanos, Antonio. ¿Puede ser así esto? ¿Puede ser un poco y un poco? Naturalmente. Primero y principal, le quiero decir a Carlos, que dijo varias veces, habrá sido suerte, la suerte llama a la puerta de los que están preparados. Quiere decir, Carlos, que todo esto que has estado viviendo, que está viviendo y que seguirá viviendo, tiene que ver, yo coincido con lo que dice Héctor, todos en principio podemos ser testigos de esta magnificencia de que no estamos solos en el universo. Pero solo aquellos que tienen una percepción especial no algo fuera de lo común, en lo que decía Carlos coincido, pero se ha vuelto fuera de lo común porque el mundo que vivimos privilegia lo material, los cinco sentidos. Entonces hay muchos que podrían estar contando estas mismas historias, pero se han cerrado a ese sexto sentido, a esa percepción parapsicológica, a esa capacidad de darse permiso precisamente para tener todo esto. Es más, otra cosa con la que coincido plenamente es no hay que tener miedo. En el único lugar donde los extraterrestres vienen, nos atacan, nos quieren destruir, quedarse con el planeta Tierra, es en algunas novelas de ciencia ficción y en las películas, los largometrajes de ficción. En el mundo real no tenemos la más mínima prueba de que haya habido una intervención extraterrestre con intenciones de perjudicarnos. Y esto es lógico, un poquito de sentido común. El universo es tan grande que alguien que está viniendo de otro sistema solar se va a preocupar para destruir un planeta como el que habitamos nosotros, que en el contexto del universo es menos que un granito de arena. Claro, claro. Carlos, te quiero preguntar y te quiero invitar a que nos cuentes, ¿cuál fue la primera vez que tuviste conciencia de estos contactos? ¿Recordás la primera vez de todo? ¿Cómo empezó? Por supuesto que me acuerdo. Yo estaba actuando en Narcobaleno, que ya de por sí, si lo mirás desde el aire, tienes un montón de edificios circulares, con una... parece una cosa media extraña, ¿no? Pero parece algo espacial, parece un lugar único y distinto a todos los demás que hay acá en Punta del Este. Y yo estaba haciendo una parola, estaba haciendo el extraterrestre, el Ichi de Spielberg. Estaba con el traje y estaba actuando, estaba la sala llena. Y en el teatro de Narcobaleno había una sola, un solo corredor que entraba la gente. Las filas llegaban hasta la pared. Y ahí en la pared, tú dijiste que yo había visto uno, pero no. Vi dos hombres, dos, hombres como de dorado, plateado. Cosa que a mí no me llama la atención, porque sabés que yo vivo vestido de lentejuelas. Sí, sí, sí. Tu onda, era tu onda. Si lo hubiera visto de smoking, me hubiera llamado mucho más la atención. Pero entonces yo le dije, ¿qué pasa, señor? Me parecían un poco más altos de lo habitual. Pero desde arriba del escenario, puede parecer de repente que era un poco más alto que lo normal. Y dije, ¿qué pasa, señores? Desocuparon el asiento. Y ahí sí vi que toda la gente de la primera, las filas que yo veía, miraban hacia donde yo hablaba. Y luego volvían la mirada hacia mí con cara de decirme, ¿pero con quién habla? Está loco. Y yo pensé y dije, ay Dios, ya estoy materializando mis ideas, ya estoy viendo cosas que la gente no puede ver. Y traté de volver a la letra del monólogo y seguí. Y no vi más a las dos personas vestidas de color brillante. Y volví a la... Terminé la función y me quedé en mi camarín, medio, no apesadumbrado, ni asustado, ni nada, sino preocupado porque dije, tengo que tratar de contener mi capacidad para materializar mis ideas, para verlas en forma corpórea, porque ya si no, ya definitivamente me van a tratar como loco. En ese momento, Omar Núñez, que era el iluminador, que entraba por atrás y no se veía conmigo antes de la función, viene a mi camarín, que no venía nunca, y me dice, Carlos, yo esto quiero decir, que yo también vi lo que vos viste. A partir de ese momento, se creó entre nosotros una relación muy especial. Él está en Argentina, vive en Buenos Aires. Yo le dije, bueno, ya que vos viste igual que yo, entonces contigo tengo... Yo tengo muchos contactos, me dijo. Y vamos a decirle, entre vos y yo, para que no nos tomen como dos chiflados, los muchachos. Con los muchachos. Yo tengo mucha conexión con los muchachos. Dije, bueno, venite a mi casa, por favor, porque aparecieron en ese momento unos círculos perfectos de un pasto mucho, un verde mucho más oscuro que el pasto del césped. Que tengo en mi casa dos hectáreas de jardín. Un círculo que ponías en el punto central una rama o una madera, y hacías un círculo perfecto como un hilo. Era de una perfección. Y salían unos tongos que no había en toda la laguna más que en esos lugares. Entonces él vino a casa y me dijo, sí, estas son señales que han dejado distintas naves. Y después miró toda la casa y me dijo, en realidad, Carlos, déjame decirte que toda tu casa es una nave espacial, aunque vos no te das cuenta. Y yo siento que acá en la laguna tengo un poder y tengo una fuerza y tengo una relación con la laguna esa que mencionaste al principio, muy profunda, muy única. Después he estudiado el tema muchísimo. He hablado con Fabio más de una vez y he hablado con otros expertos. Estuve en Victoria, Entre Ríos, donde una mujer dejó su carrera, una mujer casada con hijos y que tenía como un kiosco en Victoria, Entre Ríos, enfrentando todos los arroyos de agua dulce que vienen desde Rosario hasta la nueva carretera a Victoria. Porque antes había que ir en avión. Ahora hicieron una carretera. Y una tarde yo estaba ahí con mi vestidora que se llama María Andrade y de repente veo al atardecer una nave, evidentemente era una nave. Y yo le pregunto a Mari, Mari, eso que yo estoy viendo es una nave, pues ya estoy otra vez materializando. Me dice Mari, no, no, no. Yo estoy viendo lo mismo que tú. Ah, fantástico. Y de adentro de la nave salieron un montón como de naves chicas, digamos, como siete u ocho que iban a los arroyos de agua dulce que hay un montón en Entre Ríos. Hay un montón. Entonces yo vi eso, vi eso. Digo, Mari, vos estás viendo lo mismo que yo. Sí, ay, qué suerte, qué suerte. Lo único que me dio tranquilidad era saber que no era una invención mía, sino que con un atestigo que no estaba ni preparada, un gran cariño, porque hace mucho que era vestidora mía, y también vio lo mismo que yo. Teníamos función a la noche en ese hotel que se inauguraba, que era un hotel fabuloso. Está todavía ahí en Victoria, justo en las afueras de Victoria, enfrentando toda la provincia. A la hora de la función, yo voy a... no por adelante, por donde yo vivo, sino por atrás, porque era muy grande este lugar. Salgo de la puerta de las habitaciones y voy por la parte de atrás y la puerta al lugar donde se actuaba, que era un lugar semicircular, muy grande. Estaba... Entré por ahí, me subí al escenario y cuando empezaba a hablar se fue toda la luz. Entonces yo digo, ¿pero cómo este lugar tan paquete no tiene... ¿cómo se llama los...? De generadores. De generadores. Tenían tres, pero no andaba ninguno. Fallaron todos. Y se sentían los ruidos de las máquinas tragamonedas muy lejanos, aunque estaban ahí nomás, pero se sentían muy lejanos. Y le digo al público, ¿por qué no salimos afuera a ver qué pasa? Y toda la sala que estaba lleno del teatro salió conmigo y encima del teatro, a bastante distancia, había una nave que a lo mejor era la misma que yo vi al atardecer, que tenía... Era casi igual a la nave que hemos visto en Encuentros Cercanos, de Spielberg, y Truffaut, que yo pienso que de alguna manera también están capacitados o tienen algo que ver en todo esto, porque yo creo que también de alguna manera son extraterrestres mezclados con nosotros. Claro. Porque Truffaut es uno y Spielberg es otro. Claro. La nave era impresionante y la gente se quedó muda, y entonces, de repente, hace los movimientos que ya los conocemos de haberlos visto repetidos unos movimientos sobre el lugar y de repente desapareció. Claro. Entonces yo tenía que volver a hacer la función después de eso. Pero rápidamente dije, ¿qué les parece este truco tipo Copperfield que me mandaba al comienzo del espectáculo? Ahora vamos a entrar, la verdad que Copperfield los hizo desde París a Londres. ¿Te acordás? Sí, sí. ¿Qué les parece este efecto tipo Copperfield que me han mandado acá? Y la gente toda muy divertida. No sé si se creyó, se lo creyó. Claro, lo tomó, lo tomó naturalmente. Volvimos a la sala, hice la función, y después de la función se quedó una señora que me dice, Carlos, esto no fue un truco, Copperfield. Esta era una nave de verdad. Lo que usted está diciendo, yo soy una estudiosa de esto, y he abierto un kiosco, era al principio como un kiosco de ciudadano y un poco más grande, acá en Victoria, y si uno averigua, en un momento me dieron el nombre, pero yo después me lo olvidé. Hoy tiene en Victoria casi una manzana de lugares donde vuelan las naves. Silvia y Andrea Simondini, Carlos, Silvia y Andrea Simondini. Exactamente. Sí, y ahora tiene el museo del OVNI. Tiene el museo del OVNI. Ahí en Victoria. Y ella me mostró una tela que me dice, esta tela no existe en la Tierra y era de una nave caída o de un... Me mostró, tenía en ese momento un montón de cosas. Yo después las volví a ver cuando ya tenía casi un cuarto de manzana y hoy tiene casi una manzana entera y es uno de los museos más importantes en el mundo sobre fenómenos OVNI. Y por qué aparecen en ciertos lugares y en ciertos lugares no aparecen y por qué les llama la atención o buscan el agua dulce porque por eso casi toda la gente que vive en la laguna alrededor de la laguna ha tenido una experiencia parecida. Lo que pasa es que pocos se animan a contarlo a menos que estén en la intimidad porque la sociedad enseguida se bautiza como loco y ahora creo que va a ser cada vez menos esta clasificación cada vez nos estamos acercando más como lo han clasificado de loco al divino de Fabio Serpa durante tantos años mientras vivió y como seguramente mucha gente desprevenida que nos esté escuchando ahora va a decir acá está este loco de nuevo a mí no me importa porque me encanta ser loco en ese sentido adoro tener y tengo muchísimas experiencias de sueños de contactos para contarte para contarles a todo el mundo y a los que viven conmigo acá en casa ya están acostumbrados a que veamos cosas no quiero decir raras sino cosas inhabituales yo antes cuando era más joven hoy tengo 82 años vivía de noche tirado en el pasto mirando el cielo y la cantidad de veces que he visto cosas no habituales que podrían parecer como se llama satélites o aviones pero no son satélites ni aviones son acá tengo al lado mío a Teresa que tiene 73 años trabaja conmigo y también me hace 72 pero ella también ha tenido ha visto como he visto yo de repente estamos mirando en el cine y digo mira que yo mira y eso nos pasa muy seguido mucho más seguido que lo habitual por eso digo y además han aparecido huellas en la playa han aparecido huellas en el Uruguay parece que aparecen en varios lugares también en la Argentina también en Perú bueno en África en África donde más aparecen creo que de todos los continentes de este planeta en el que hay más inseguridad en el que hay más desigualdad es en África y donde más se necesita que haya una comprensión una unión y una y una una conmiseración humana un sentido del respeto por el ser humano es en África o sea que sería no sería extrañar que si empieza esta no invasión sino esta llegada auspiciosa de un futuro mejor empiece en África creo que sería lo más lógico la verdad que es desde que Estados Unidos dejó de negar el fenómeno OVNI de Roswell y todos sus alrededores empezaron a aparecer millones de historias porque Estados Unidos durante casi 14 años negaba todo esto ahora ya no es que los apoye pero no los niega no puede hay mucha información que se ha desclasificado en los últimos años sobre todo quiero le digo a la gente que estamos hablando con Carlos Perciabale ni hace falta que lo aclare porque ya su manera de hablar es icónica no hay nadie que se puede equivocar pero quiero escuchar Antonio Laceras que atentamente siguió tu narración Carlos desde ya digo vamos a tener que hacer un mano a mano con Carlos Perciabale en Youtube después vamos a buscar la fecha con Jimmy Carlos te digo y lo vamos a coordinar porque hay muchas historias pero quiero escuchar Antonio sobre todo lo que relataste lo que más me llama la atención a mí es primero la fuerza vital que tiene Carlos Perciabale que entiendo que tiene que ver también con este fenómeno que está asistido que está cuidado que te están conteniendo esto es lo que yo percibo y por otro lado a Antonio le pregunto quién eran esos hombres de plateado que lo fueron a ver porque ahí se rompe un poco la lógica de todos estos relatos de avistamientos ahí lo fueron a buscar a él ahí se le acercaron se dejaron ver Antonio es así lo interpretamos bien yo diría que lo tenemos que interpretar de otra manera a ver ese tipo de entidades que yo llamo entidades extraterrestres inteligentes se manifiestan en los lugares más variados que puede haber lo que ocurre es que solo algunas personas tienen la sensibilidad necesaria para verlos cuando yo digo esto aparecen los escépticos y entonces yo les respondo así vamos a un concierto el que tiene el oído bien afinado dice escucha que maravilla ese violín hizo el re el do el mi y yo que no tengo el oído afinado digo mira me gustó ahora no entiendo nada de lo que me estás hablando pero el otro claro que tiene sensibilidad el oído entre uno no esto fue maravilloso acá pasa lo mismo algunas personas sea por una cuestión natural o sea por el tipo de actividad que se dedica los poetas los artistas como carlos pintores gente que por su actividad no se puede quedar en los cinco sentidos tiene que escuchar su intuición tiene que ponerla en acto no reprimirla ni censurarla tiene que animarse a esto que carlos repitió diez doce quince veces y que yo lo voy a aplaudir cuando dice nos toman por loco bienvenido sea he dicho en este programa cien veces va la vez ciento una que loco viene del latín locus lugar loco es aquel que se atreve a ocupar su verdadero lugar y el problema que tenemos es que la mayoría no se anima entonces por qué no se anima por el miedo porque empezás otra cosa que dijo carlos a tener sueños sueños donde hay respuestas sueños que te indican a dónde debes avanzar y a dónde no empezás a tener observaciones de objetos en el cielo que por ahí somos diez tres los estamos viendo es más agarramos la cámara fotográfica y sale fotografía y los otros siete dicen pero sabe que yo no lo veía ahora que estaba estaba porque la cámara fotográfica no sufre alucinaciones pero no lo podían ver no tienen la sensibilidad otra cosa más la descripción que da carlos de esos dos sujetos delgados altos aparentemente vestidos con algo así plateado no quiero hacer la promoción de mi reciente libro que se oculta tras los ovnis tampoco hemos arreglado esto con perciabales recién pero uno de los capítulos del libro que está dedicado a cómo son las figuras extraterrestres según lo que han dicho los testigos como ahora podría agregar el testimonio de carlos hay una de las figuras típicas de lo que sería la clasificación fabio serpo hubiera dicho la clasificación oficial de las entidades extraterrestres es la que él dijo la persona alta delgada con una vestimenta plateada ahora fíjate que ahí hubo dos testigos como lo está explicado lo fue uno y otro miembro del equipo que no se habían hablado primero pero los dos vieron la gente que está sensible el público en ese momento estaba en la sala en el espectáculo concentrado en eso quizás descargando la atención del día etcétera etcétera no pudieron tener la sensibilidad para ver estas cosas que impresionante carlos yo no quiero robarte te pido dos o tres minutos más y ya te liberamos a vos carlos porque obviamente yo le agradezco mucho a Antonio porque no es que me dé tranquilidad porque yo vivo en tranquilidad pero si es verdad que yo soy una persona que si algo no tengo es miedo no lo conozco nunca tuve miedo de nada ni de nadie estoy abierto a cualquier sugestión a cualquier sugerencia y a cualquier novedad que pueda parecer así que Héctor te doy tu minuto y retomamos en cuanto vos me digas bueno quiero primero agradecerte a los dos Antonio y a Carlos y a Carlos explotó el teléfono vos sabés que sos muy querido aquí en la Argentina y solo comparto con vos un par de mensajes de la audiencia que te quiere decir algo lindo a ver bueno ahora ahora los reconectamos avísame cuando los tengan la pregunta yo de mi parte quiero invitarte Carlos a hacer un mano a mano con Antonio Las Heras con imagen no sé si por Zoom por Skype es más me animo a decirlo al aire esto no estaba hablado antes no sé si Antonio va a tener disponibilidad pero si algún fin de semana podemos viajar vamos a Uruguay a hacerte la nota esto Carlos depende de vos me va a encantar me va a encantar voy a estar muy feliz de recibirlo bueno yo me subo solamente por estar un grato al lado de uno de los grandes del espectáculo del mundo y yo no pagaste pero no me lo pierdo después uno los abre pero un abrazo a Carlos se lo tengo que dar pero además es eso es realmente impresionante yo voy a recalcar que tiene 82 años parecía Vale y realmente lo vi el otro día en intrusos y diste una nota y yo estaba ahí en el programa y realmente sos admirable desde un montón de facetas pero también de cómo llevas tu vida de cómo de la alegría que seguís transmitiendo y el mensaje totalmente positivo ahí hay un par de audios de la gente a ver qué dicen hay un enemigo no hay no quieren salir los audios no quieren salir los audios bueno fenómenos sobrenaturales viste como es esto estamos acostumbrados estamos acostumbrados no pasa nada Carlos te los vamos a mandar por whatsapp para que escuches por lo menos un par de audios de la gente que te tiró muy buena onda me va a encantar y te quiero agradecer mucho Héctor Rossi esta comunicación y Antonio también te espero que muy pronto nos podamos dar un abrazo personalmente y tener un encuentro cercano del tipo que quieras buenas noches Héctor ahí el señor Percy Aval está hablando de la señora Silvia Percy Mondini creo que tiene el museo del OVNI en Victoria y ella en los relatos cuenta tal cual él dice tiene mucha experiencia de avistamiento de naves que se pierden en el cauce del río hasta ella hasta ella sufrió OVNI y ya de grande me gustó me junté con gente de los OVNI de Ituzangó y empezamos empecé mis prácticas empezamos a hacer meditación la meditación te abre las glándulas piñales que te sirve para estar en contacto con ellos y ver cuando aparecen bueno en cualquier momento me gustaría que te mando materia y uno más y uno más hola buena noche buen viernes y el reloj que me da la 9pm algo raro se apaga el televisor la hora indicada y en la 101.5 se abre el telón Héctor Rocio el mejor locutor y ahora también en TikTok yo volando desde Plutón no te ría que cada vez somos más entre lo terrícola en la pop historias reales y si no me crees escucha que hoy está Carlos Perciavales que se va a contar un par de historias de naves espaciales y nosotros acá estamos esperando que se abra el portal más de uno se va a querer matar cuando no vean llegar bueno muchas gracias muchas gracias Carlos te mandamos un gran abrazo y obviamente seguimos con con tu manager con tu representante para poder coordinar algún fin de semana que vos estés viajamos para allá con Antonio allá vamos un enorme abrazo para los dos y para el público también para todos los habitantes de la Argentina otro país maravilloso que ya pronto estoy seguro va a tener amplio conocimiento de un futuro aventuroso como nos merecemos los habitantes del planeta Tierra y a no dejar de reírse nunca porque la ruta cura todo sí señor la ruta cura todo a reírnos y a disfrutar exacto un gran abrazo un abrazo grande y un aplauso gracias Carlos gracias chau chau Gracias.